Buen día, estamos aquí sobre la calle Cerro Corá y la calle Constitucional, al costado mismo del Colegio República Argentina, donde se encontró a la persona fallecida, también la motocicleta, no se pudo determinar aún mayores detalles, pero sí, ya me acerco a la fiscal Luz Guerrero para tener mayores novedades. Luz Guerrero, la unidad número 12, fiscal, buenos días, lo que podemos comentar sobre esto directamente según arrojan los, digamos, los informes que están teniendo. Sí, según la información preliminar que tenemos, se encontró a una persona de sexo masculino, tendida en la vía pública, con su moto al costado. Bueno, una persona transeúnte le encontró ya sin signos de vida, dio aviso a la comisaría, a la fiscalía, se constituyó la médica forense, quien informó que el señor sufrió un traumatismo de cráneo encefálico, motivo del fallecimiento. Y todavía no sabemos si existe algún vehículo involucrado, si fue producto de una caída, mayores datos no tenemos al respecto, para lo cual vamos a estar oficiando a las viviendas aledañas al lugar del hecho, a fin de obtener el circuito cerrado y tener un poco más claro el panorama de qué es lo que exactamente aconteció y qué derivó en el fallecimiento del señor. Podríamos hablar de dos probabilidades, entonces como mencionó, un accidente con posible fuga, y por otro lado, incluso podemos mencionar que podría estar en estado etílico a la víctima al momento de caerse. Podría también, justamente para eso se hace la extracción de sangre que lleva a cabo la médica forense y se evalúa también esa arista de una posible circunstancia. ¿Cuánto tiempo se tendría ese resultado? Y bueno, ahora vamos a llevar al laboratorio forense, y yo creo que un par de días en realidad, dependiendo del cúmulo de trabajo también ellos tengan, en dos días seguramente ya tendríamos esa información a más tardar. ¿Y con respecto al circuito, hoy van a continuar? Eso hoy se va a oficiar, esta mañana ya, porque como eso tiene normalmente una duración de grabación muy escasa, dependiendo del tipo de... ...que graba, entonces hoy sí o sí tenemos que oficiar y ver cuáles son las cámaras que sí funcionan y quiénes nos pueden proporcionar en consecuencia los videos. ¿Antes la hipótesis de que se pudo haber dado un accidente con fuga posterior del, digamos, el victimario? Sí, por supuesto, lo que queremos saber es qué exactamente ocurrió y cómo se dio el hecho de que tiene el golpe en la cabeza o la fractura en el cráneo, que es lo que produjo el fallecimiento, eso es lo que queremos saber bien, cómo ocurrió. Si hay otro vehículo involucrado, pues evidentemente vamos a pedir todos los informes que sean necesarios para poder llegar a la persona de ser así. Gracias.